...porque están cansados de que el gobierno perdona impuestos, llevaron estos asuntos a los tribunales y ahora es competencia de los tribunales obligar a el grupo Salinas a pagar a la hacienda. Camóvil, Walmart de México, FEMSA, IBM y la minera de Fresnillo. A estas, con excepción de Toyota, quien también... Bienvenidos a México, el Marcha de manera rápida los quiero invitar, por favor suscríbanse al canal, ya le vamos a llegar a los 200 mil suscriptores, así que con tu ayuda podremos lograrlo. Por favor también activa la campanita de las notificaciones. Amigas y amigos, hay un sujeto millonario en nuestro país, dueño de TV Azteca, dueño de Electra, dueño de Total Play, dueño de casi medio México. Este sujeto durante años ha evadido impuestos, o mejor dicho, ha utilizado las leyes mexicanas para pagar la menor cantidad de impuestos posible o simplemente para no pagar. Es el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien curiosamente padece una enfermedad, la enfermedad de la pandemia. Fíjense nada más que justo en cuanto México le gana un juicio y lo obliga a pagar miles de millones de pesos, a Ricardo Salinas le da una enfermedad casi terminal. Vamos a señalar lo que podría decirse una estrategia para evitar el pago de impuestos, para evitar el pago que este tribunal está ordenando a la empresa de Electra, a quien condena por el pago de impuestos al fisco de nuestro país, al SAT. Vamos a ver las imágenes de esta información, la puedes encontrar en el sitio Proceso, dan revés a Electra. Tendrá que pagar dos mil millones de pesos al SAT por operación El Mexicana. Uno de los tantos juicios que tiene la Secretaría de Hacienda pendientes, en estos juicios se busca recuperar más o menos 35 mil millones de pesos. Con este ya se recuperaron 3 mil millones de pesos, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con Ricardo Salinas Pliego, quien le repito curiosamente ahora que le cobraron esta cantidad, se enfermó y vamos a ver si no aplica la de Moreno Valle, la que le dio el patatús o la chiripiorca y pum, desaparece de la faz de la tierra. Es lo que están acostumbrados muchos cuando ven que ya les va a caer la voladora. Ciudad de México, la justicia mexicana dio un nuevo revés al grupo Electra del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que la empresa deberá pagar al servicio de administración tributaria un crédito fiscal por más de dos mil millones de pesos, derivado de una operación en dos mil diez relacionada con la empresa mexicana de aviación. Ese es uno de los ocho créditos fiscales que el SAT reclama a una empresa por un monto total de treinta y dos mil setecientos noventa y un millones de pesos. En todos, Grupo Electra impuso impugnaciones, según indicó en su informe anual de dos mil diecinueve. Decían algunos en la nota que se publicó, decían, ay, pero esto, esto significa que la Cuarta Transformación les perdonó treinta y tres mil millones de pesos al Grupo Electra. No, significa que la Cuarta Transformación ha renunciado a la facultad de perdonar impuestos y que precisamente porque están cansados de que el gobierno perdona impuestos, llevaron estos asuntos a los tribunales y ahora es competencia de los tribunales obligar a el Grupo Salinas a pagar a la hacienda. Ya se ganó un juicio, faltan esperar siete más. La cantidad es altísima. Ahora la estrategia de Grupo Salinas pues es hacer que el líder se enferme para ver si los pueden posponer. No más, no se anden con estrategias. La mejor estrategia es la que tenemos todos los mexicanos, pagar nuestros impuestos. Y a quien no me cree que Ricardo Salinas está enfermo y que va probablemente a fingir su deceso y que se va a esconder para no pagar estas tremendas cantidades que el gobierno federal lo está obligando, pues aquí le muestro la información. Salinas Pliego se contagia, nos tiene que dar a todos. Dice, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien en los primeros meses de la pandemia remitió contra las medidas de confinamiento impulsadas con el gobierno federal, informó hoy que dio positivo a esta enfermedad, aunque precisó que no le tiene miedo y que la enfermedad nos debe dar a todos. Qué conveniente, qué conveniente para el líder de TV Azteca, justo cuando le están cobrando 32 mil millones de pesos, justo cuando acaba de perder un juicio dentro de este cobro, justamente en ese momento se enferma. Por supuesto, no lo estoy culpando, si en verdad lo tiene, pues espero su pronta recuperación. Simplemente no quiero que nos aplique la de Moreno Valle, que ahora que hay investigaciones, pum, se nos vaya a petatear. Bueno, platicarles otros casos, dejando de lado a Salinas Pliego, para platicarles otros casos, en los que la Cuarta Transformación ha buscado recabar mayores impuestos. La Cuarta Transformación recupera 30 mil 328 millones de pesos que las grandes empresas que las gigantes debían al SAT. Son cinco, pero aún faltan otras. Luego de meses de exigencias y reclamos de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya con una reforma aprobada en el Senado de la República que prohíbe la condonación de impuestos a grandes empresas y corporativos en México, cinco grandes compañías han cubierto sus adeudos que por años acumularon el servicio de administración tributaria. Las empresas han sido América Móvil, Walmart de México, FEMSA, IBM y la minera de Fresnillo. A estas, con excepción de Toyota, quien también ya entró en negociaciones con el SAT, con el compromiso de cumplir sus adeudos, pagaron ya un total de 30 mil 329 millones de pesos. Fíjense nada más, la labor titánica que se está realizando por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, faltan todavía empresas por pagar, pero no es posible que tantos mexicanos, pues tengamos que pagar nuestros impuestos a fuercitas y a los grandes consorcios se les perdone. López Obrador entendió que esta era una falla del sistema, López Obrador entendió que se debía hacer algo por nuestro país, por la recaudación y tenemos estos resultados derivados de los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno federal. Decirles que estos créditos pues tienen como todo fecha de caducidad, una vigencia que después no se pueden cobrar y estamos hablando de créditos vencidos en el año de 2010. Por ejemplo, estos que se acaban de recuperar, falta lo que se va, lo que se sigue generando pues en todos estos años. Esperemos, esperemos de verdad que podamos tener pues una mayor recaudación de impuestos a estos grandes consorcios. Y les sigue cayendo la voladora por todos lados a Salinas y es que ya van tras los mineros. En esta nota del Universal Querétaro señalan que van ya en contra de los magnates mineros, como puede ser Alberto Balleres, Germán Larrea, Carlos Elim y el propio Ricardo Salinas Pliego, quien dirige Grupo Dragón. Está Alberto Balleres de Grupo Peñoles, Germán Larrea de Grupo México, Carlos Elim de Minera Frisco, Alonso Ancira de Grupo Acerero del Norte y Ricardo Salinas Pliego de Grupo Dragón. A todos ellos les van a caer la voladora con impuestos y también pues están involucrados en tema de privación de terrenos a comunidades indígenas. Y bueno, vamos a ver en qué terminan todos estos juicios. Sin duda, Ricardo Salinas Pliego está metido en un gran problema y vamos a ver si lo logra evitar. Pues, amigas y amigos, ya estamos llegando al final de este video. Quiero desearte que tengas un excelente fin de semana. No sin antes recordarte que recuerdes que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!